Y la cona formó la rumba, el timbal se calentó Y con el golpe de clave el chonero se inspiró Salsa con tu boñeco, esencia de gran pangón Armonía cabeciosa, que quiere el bailaón Y lo que quiere escuchar y este es el ritmo que traigo yo Ya sonado la trompeta, le pica los coros ya Ya sonado la trompeta, le pica los coros ya Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Me parece bailadores que ahora sí vengo caliente Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Me parece bailadores que ahora sí vengo caliente Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Me parece bailadores que ahora sí vengo caliente Y la cona formó la rumba, el timbal se calentó Y con el golpe de clave el chonero se inspiró Salsa con tu boñeco, esencia de gran pangón Armonía cabeciosa, que quiere el bailaón Y lo que quiere escuchar y este es el ritmo que traigo yo Ya sonado la trompeta, le pica los coros ya Ya sonado la trompeta, le pica los coros ya Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Me parece bailadores que ahora sí vengo caliente Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Me parece bailadores que ahora sí vengo caliente Mi salsa llegó y ahora baila mi gente Prepara ese bailador que ahora sí vengo caliente Mi salsa llegó a los bailadores Mi salsa llegó a toda la gente señores Mi salsa llegó que tú por la que tú por la que te la quita la pena Mi salsa llegó, mi salsa llegó a la que te la quita la pena